...que están en lo que te pasa. Señor, ¿pueden que te ofrecer a sus hijos por esas maletas? Digo, no, gracias, al menos las maletas sí estoy seguro que son mías. No, no manchen. Cada cosa que me pasa... Gracias a todos. Cada cosa que me pasa... Fui al gimnasio. Ustedes han de ir muy seguido, ¿no? Digo, no vayan a pensar que soy el instructor porque luego creen, ¿no? Yo nada más fui a hacerme pendejo, la verdad, pero... Pero ahora sí me animé y que me suba al spinning. Que cómo lastima el asentito de la pincha. Y si se está mal. Hasta que llegó el instructor, me dice, si usa horizontal, güey, no. Pues con razón yo sudaba más, ¿no? Ya para quitarme el sudor, me metí al vapor. ¿Y a quién creen que me encontré en el vapor? Al marido de mi exmujer por el que me dejó. Pues imagínense, los dos se hayan curados en el vapor. Nomás me le quedo viendo, ¿no? Bueno, pues con razón me dejó, cabrón. Yo la lastimaba, ¿vale? Si no me creen, aquel... Pero no es por presumir, les veré mi mamá de interrumpir.